Sujeto agrede al alcalde de Taladega porque supuestamente tuvo un romance con su esposa. Un hombre ha sido detenido por agredir al alcalde de la ciudad de Taladega en Alabama, según se informa, por un video privado del alcalde y la esposa del sospechoso en ese entonces. Larry Barton fue atacado temprano en la mañana del sábado 9 de agosto justo después de que se detuvo en un centro comercial en Vestavia Hills. Su agresor, que llevaba una capucha que le cobría el rostro y empuñaba un bate de béisbol, comenzó a golpear al alcalde. Durante el altercado, la máscara del agresor cayó revelando la identidad. Benny G. Green solía ser amigo del alcalde, pero su relación se deterioró después de que el alcalde supuestamente tuvo un romance con la mujer de Green y grabó un video con ella. Stuart Springer, un abogado que una vez representó a Green, dijo a un periódico local que ha visto partes del video y que el actor masculino es de hecho el alcalde. El alcalde se está recuperando en un hospital, pero ha guardado silencio con respecto a cualquier posible video sexual, mientras que al mismo tiempo señaló que su antiguo amigo, Benny Green, posee excelentes habilidades de Photoshop. Green intentó huir en una bicicleta, pero fue detenido por transeúntes hasta que llegó la policía. Benny Green ha sido acusado de asalto en primer grado, que le podría dar entre 2 y 20 años de prisión.